La celebración del Día del Padre el pasado domingo fue la excusa perfecta para que Edith González, presumiera, como pocas veces lo hace, a su hermosa familia. ¿Cuándo es Día del Padre y estás exhausta de tantas emociones? Expresó la también heroína del melodrama Corazón Salvaje junto a la bella foto familiar. En la imagen se puede apreciar la excelente relación que tiene la intérprete de 53 años con su hijastra, así como lo grande y hermosa que está su hija Constanza, quien ha pegado un buen estirón en los últimos meses y ya va camino de convertirse en una señorita. La actriz hacía algo más de un año que no compartía una foto de su primogénita en la que se viera su rostro a través de las redes sociales por lo que la instantánea emocionó a sus fans. Qué hermosa familia, realmente son una familia muy unida, que se ama y se apoyan en las buenas y malas, se puede leer entre las decenas de comentarios que recibió la publicación. Suscríbete a nuestro boletín como reconoció semanas atrás la propia Edith en una entrevista con el programa Don Francisco te invita. Telemundo, Constanza ha sido un apoyo importante para ella durante la dura batalla contra el cáncer de ovarios que le ha tocado enfrentar en los dos últimos años. Ha sido una niña que cuando se le dijo que tenía cáncer, y esa es otra cosa que quiero decir hablarles de cáncer a los niños, hay que hablárselos con mucha ternura, con mucho amor. La niña durante tres semanas se dormía a los pies de mi cama y no abandonó a su mamá. Es la cereza del pastel de mi vida, expresaba emocionada la guapa actriz, sin duda Edith es muy afortunada de tener una hija como Constanza, ¿no crees?